¿Qué es sepsis? Puede haber múltiples definiciones. Los grandes rasgos es, digamos que, primero, una infección, un poco que consideren, por frecuencias, yo diría más neumonía, y alinefritis, y otras infecciones. Infecciones abdominales o quirúrgicas, dependiendo del lugar donde estén, o en el hospital. Y que el paciente, o el huésped es el término que usan en la guía, el paciente desarrolla una respuesta desregulada, totalmente anormal para una infección, ¿no? Y esto puede llevar a disfunción orgánica, pues, que puede matar. Entonces, las recomendaciones del 2021 son 93, no las voy a leer todas acá. Las pueden leer ustedes, es de libre acceso, acá está el link, si gustan, lo pueden googlear incluso, y pueden leerlo, traducirlo, yo lo he leído traducido. Y que recomiendo, lo principal, no usar el cuizofa, pues, usar el cuizofa para determinar, o esto anula completamente la guía del 2016, que es mejor que no la leí. Hoy había leído la del 2012, y pueden usar cualquiera de las otras, ¿no? Yo la recomendaría usar el CIRS, ¿no? Y después de eso ya tienen que ir desarrollando su agudeza clínica, ¿no? El cuizofa les puede ayudar para pacientes con neumonía. Y eso también, ¿no? El 22, hay que ver la saturación también. Y no sabemos la frecuencia cardíaca, ¿no? Puede que pueden no estar taquiméticos al inicio, pero pueden estar taquicárdicos. Y cuando alguien tiene hipoxemia, primero eleva la frecuencia cardíaca, no es la frecuencia respiratoria. Por eso compensa la hipoxia. Ya conforme va avanzando la neumonía, ya aumenta la frecuencia respiratoria conforme la saturación va cayendo, ¿no? Entonces, puede ser hasta muy tardío el cuizofa en caso de neumonía. Y lo otro que sí no ha cambiado en el 2012 es usar el lactato. Aunque vamos a hablar un poco más también del lactato en adelante. Tampoco es la panacea. ¿Y por qué? Aunque no lo mencionan en la guía, yo lo he puesto acá, ¿no? Es detectar el lactato que se eleve permanentemente. No es solamente un solo valor, ¿no? Porque puede correr también que ustedes tomen al inicio el lactato y está normal, pero no lo tomaron después y salió elevado. Y lo otro es que se mantenga elevado. O al revés, ¿no? Le tomaron, estaba elevado, después no le toman otro y se haya bajado. Pero tener o demostrar en un paciente que tiene lactato que se mantiene elevado, tiene, y eso sí está demostrado hace tiempo, que no tiene una alta mortalidad. En el hospital OAISA tenemos la ventaja de que el lactato sale en cualquier análisis de gases arteriales. En otros hospitales creo que se tiene que tomar separado. Pero, pongo este de otra biografía, digamos las alertas en qué cosa, en que hay otras causas de elevación del lactato que no son infección, que no son sepsis. Entonces, cualquier shock por hipoperfusión tisular, no solamente séptico, sino hipovolemico, cardiogénico o distributivo que no sea séptico, te puede elevar el lactato. Entonces, tú puedes darle antibiótico o desliz, ¿no? Un paciente hipotenso con lactato elevado le da antibióticos, traxonas, estacidima, meropenem, banco. Sin embargo, era hipertenso, era adulta mayor, tenía diabetes y no le tomé un EKGI para ver si era un infarto, que también te puede llevar al shock, ¿no? Entonces, el paciente le da antibióticos, pero cuando ha hecho horas se va a morir, porque al final era un infarto, que tenía un shock cardiogénico, ¿no? Era quemaguras, politraumatizados, también pueden elevar el lactato, pero obviamente la clínica es distinta, ¿no? Estatocidos y diabéticas también está descrito. Tóxicos, bueno, más que tóxicos, medicamentos, ¿no? También pueden elevar el lactato. Convulsiones también hemos visto bastante, pero son muy, muy, muy transitorias y el dato está ahí nomás, ¿no? El paciente convulsionó, le tomaron un análisis y salió el lactato elevado. Y eso baja muy rápido, ¿no? Sobre todo en personas que tienen su hígado normal. Ejercicio pesado, pero lo mismo. Es transitorio mientras haces el ejercicio. Deficiencia de tiamina. Ojo, este es un dato muy importante. Si leen sobre tiamina, involucra una enzima para que te lleve al ciclo aeróbico, ¿no? Si te falta tiamina, te va a llevar todo al ciclo aeróbico. Porque hay una enzima, no me acuerdo ahora cuál es, que su cofactor es la tiamina. En algunos tipos de cáncer y lo otro, en cirrosis, también hemos visto lactato un poco elevado y no estar con infección, no estar con sepsis. Entonces, tiene que tomar en cuenta también esto del lactato. Hace un estudio desde 2008 en pacientes que tenían shock séptico, comprobado, también, ¿no? Que ya no todo es lactato elevado de sepsis, pero también hay pacientes séptivos que pueden tener lactato bajo. Entonces, por los dos lados tienen que actuar, ¿no? El lactato elevado, más de cuatro que dicen en las guías, menos pacientes que menos de dos es mucho más porcentaje de pacientes. Este es el estudio, y miren, el promedio fue dos, pero llegaron a un rango intercoartílico coartílico de 1.9. Dirían que está bien, pero no, el paciente está en shock séptico. Entonces, es otra ayuda, pero no es la única. En medicina no debe haber todo o nada, ¿no? Debo usar varias armas para llegar al diagnóstico correcto. Y otro punto acá, ¿no? Acá lo ponen en Fahrenheit, pero miren, estos pacientes con shock séptico tenían un rango intercoartílico entre 36 y 37.9, ¿no? No tenían 38.5. Esto que queda toda es que no todos los pacientes con sepsis o shock séptico hacen fiebre, o 38, 39, 40. ¡Gracias!